...de todo lo que es la remodelación de todo el... ...y un trabajo en conjunto que estamos haciendo con el gobierno local, el alcalde, y también con Ancón, en el cual estamos haciendo un proyecto de reciclaje, que lo que buscamos es que se hagan buenas prácticas en esta boga, y que se haga un operativo turístico, donde estamos también, por otra parte, haciendo cultura turística y concientizando a la población de cómo se puede producir turismo aquí, y lo que buscamos es que se convierta Taboga más que ser la playa de la ciudad, porque Taboga es la playa de la ciudad, un atractivo turístico, y que sea un plan piloto que vean todas las otras regiones del país y lo emulen. Se encuentran también trabajando aquí, muy contento de estar esta mañana aquí. Yo le decía al alcalde que yo viví mucho tiempo en Taboga cuando estaba joven, yo pasaba por aquí mucho, disfruté mucho, y cuando regresé, la última vez que me senté con el alcalde, la verdad que me daba mucho dolor que Taboga no estuviera en el mejor momento que debiera estar, ya que tiene todo. Nosotros vemos en Taboga un futuro prometedor, vemos en Taboga un lugar que puede ser un ejemplo, por eso estamos haciendo este plan piloto, un plan piloto que no solamente va a mejorar las infraestructuras de aquí, sino que va a mejorar nuestro país, porque todas las personas que logren ver lo que va a pasar aquí en Taboga se van a motivar para poder lograr hacer que el turismo sea de la misma manera en todas las provincias. ¡Gracias! ¡Gracias!